La balacera fue al interior de esta casa en la cooperativa 18 de octubre del Guasmo Sur. La víctima es Ibi Sabrano de 42 años de edad. Hace una motocicleta con dos ocupantes, ingresaron al interior de su domicilio y le propinan disparos. Aparentemente son seis disparos que recibe esta persona. De hecho esperaron a que la madre de Laura Obsiso, que es la dueña de casa, se vaya para entrar. Al auxilio, tras escuchar los disparos, habría acudido otro familiar. Dicen que uno de los familiares estuvo cerca en uno de los dormitorios de estas personas. Estaba buscando un carro para trasladar hasta el hospital del Guasmo, en donde en el trayecto ya llega hasta el hospital ya sin signos vitales. Hasta la casa de salud llegaron los agentes especializados por el procedimiento del caso. Lo que hemos hecho es el levantamiento del cadáver. De ahí hemos venido al lugar de los hechos a levantar los indicios ya con la INASEC y también el lugar exacto donde fueron los impactos de bala. En el móvil del crimen la policía comentó. No podríamos mencionarle nada. Lo que sí le podemos indicar es que esta persona fue detenida en el año 2017 aquí mismo, en su domicilio. Encontraron dentro de su domicilio droga. Tiene tres antecedentes penales, dos por robo y una por sustancias sujetas a fiscalización. La última en el 2017. Había salido en libertad recién hace cinco meses atrás. Se ha abierto una indagación previa con los indicios y ciertas versiones de los familiares también. Vamos a establecer cuáles serían los móviles. El suceso conmocionó al sector que dice estar atemorizado por la frecuencia con la que se suscitan muertes violentas, decomisos de droga, robos y asaltos. Luisa María Heredia, 24 horas.